Estamos bien, tranquilos, la verdad que en estos días hemos logrado un avance con el tema de la poda de árboles que están afectando los bloques porque son muy altos, entonces se han estado realizando podas. La semana que viene se va a continuar y con respecto al tema de los talleres también, se está trabajando muy bien. ¿Talleres en el área de la mujer? En el área de la mujer, tenemos dos talleres de maquillaje y de artesanías que la verdad hoy, en este momento tenemos el de artesanía. Con respecto al merendero se sigue trabajando en eso, los días viernes seguimos entregando viandas a los vecinos que quieran venir a retirarlas. Y con respecto a la vacunación contra el COVID, el día de mañana se va a vacunar a niños de 3 a 11 años acá en el centro de salud. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9.30 horas. 9.30, jornada de vacunación para niños de 3 a 11 años. A 11 años, exactamente. Y a partir del día lunes vendría el móvil de zoonosis, que es el que va a hacer castraciones de lunes a jueves a perros. Bien, le toca al barrio General San Martín. ¿Dónde va a estar? ¿Se tiene ya el lugar donde va a estar? Sí, el lugar va a ser por Pernicel, la estrada por Pernicel, donde está la capilla. En ese lugar se va a realizar porque el móvil es muy grande, entonces no tenemos... ¿Y es un lugar amplio ese? Es amplio, hay lugar para tener los animales, y es un lugar donde está abierto como para que los vecinos puedan ir con sus animalitos y tener la distancia correspondiente. Así que el día lunes a jueves se van a castrar perros, y el día viernes, gatos. Así que sería bueno que los vecinos se vayan acercando a pedir un turno a partir de las 8.30 de la mañana ahí en ese lugar. Muy bien. Novedades más que nada para el barrio, ¿no? El tema de la jornada de vacunación, más la castración, y bueno, lo que van sumando con los talleres a las 6. Sí, sí, eso sí, y el ropero sigue funcionando, y tenemos mucha ropa para bebés, para niños chiquitos, han entrado mucha ropa para niños, calzado para niños también.